Motoaventuras Un programa hecho para verdaderos aventureros Los mejores lugares de nuestra Colombia Tierra de pujanza y de hombres que hacen de la vida una aventura Un momento inolvidable Un ratico donde no hay tiempo de estar tristes Un minuto en este suelo que aún nos falta por descubrir Motoaventuras Recorriendo culturas Motoaventuras Este programa es patrocinado por Nueva Pulsar 200 NS Potencias sin precedentes Con el respaldo de Alteco Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Motoaventuras Quiero contarles que nos estamos preparando para salir hacia el municipio de Santa Elena Donde vamos a tener un día muy divertido porque vamos a estar reviviendo algunos juegos que hicieron parte de nuestra niñez Como lo son el Jamie, el ponchado, el lazo, entre otros Así que ustedes no pueden perderse esta emocionante aventura Les recuerdo nuestro teléfono 311-452-1974 Un agradecimiento muy especial a Uteco, nuestro patrocinador oficial, por facilitarnos la linda Pulsar 200 NS Moto insignia de todas nuestras aventuras Y a ustedes les recuerdo que para hacer cualquier recorrido es muy importante la protección Por eso asegúrense de llevar siempre una buena chaqueta, rodilleras y botas de protección Voy a dejarlos con las imágenes de lo que acontecerá el día de hoy Motoaventuras Bienvenidos a Motoaventuras Hoy, recorrido Medellín-Santa Elena Hoy nos dirigiremos al Corregimiento de Santa Elena Donde disfrutaremos de un maravilloso día En donde recordaremos todos aquellos juegos que hicieron parte de nuestra infancia en un día de niños Motoaventuras Tomamos una de las principales vías de Medellín como lo es Ayacucho Pasando por Buenos Aires Y más adelante, la vía a Santa Elena A tan solo 19 kilómetros, nuestro lugar de destino Motoaventuras Hoy iniciamos un nuevo día con el deseo por una nueva aventura Reunidos como de costumbre con este grupo de amigos aventureros Que hacen de nuestras salidas grandes momentos Los cuales podemos vivir y disfrutar sanamente de maravillosas tardes Empezamos así esta gran aventura hacia el Corregimiento de Santa Elena Atravesando la ciudad de Medellín Una ciudad caracterizada por ser muy cultural y paisajística Enmarcada en su buen orden Goza de un clima tropical Por lo cual es llamada la ciudad de la eterna primavera Es así como tomamos una de las principales vías que nos comunicará Al centro de la ciudad Como lo es la Avenida Oriental En este momento estamos pasando por la Avenida La Playa Una de las vías reconocidas porque en diciembre Se celebra el Festival de Mitos y Leyendas Y además se encuentra el famosísimo teatro Pablo Tobonurido Continuamos sobre Ayacucho Una principal vía que está siendo adecuada para uno de los transportes masivos de la ciudad Por esta vía vamos dejando poco a poco a Medellín Para ir subiendo por la vía a Buenos Aires Y posteriormente la vía a Santa Elena La cual nos llevará a nuestro lugar de destino Es maravilloso vivir y sentir cada salida Dejarnos cautivar por cada rincón que nos ofrece nuestro departamento y nuestro país Colombia Es dar una mirada a los lugares mas hermosos Y siempre rodeados de la mejor compañía que nos ofrecen cada uno de nuestros aventureros Que así como ellos, tú también puedes hacer parte Solo llámanos 311-452-1974 O 444-6095 En la ciudad de Medellín Sobre 20 kilómetros de recorrido Llegamos al corregimiento de Santa Elena Lugar donde cada año se realiza la mejor exposición de flores Hemos llegado ya al corregimiento de Santa Elena Y nos encontramos en el parque principal Y queremos contarles que en este municipio se cultivan las flores Que dan lugar a uno de los eventos mas importantes y representativos de la ciudad de Medellín Como lo es la feria de las flores y su desfile de silleteros Aquí vamos a estar compartiendo un desayuno en compañía de todos los aventureros Recuerden visitar nuestra página www.motoaventuras.tv Y no te pierdas todas nuestras aventuras Recuerda que esto es Moto Aventurax Recorriendo Culturas Santa Elena es donde se elaboran las mejores silletas en la feria de las flores de nuestra bella ciudad de Medellín Un corregimiento de gente amable y trabajadora como se caracterizan la mayoría de los pueblos antioqueños Hoy es un día especial y tú haces parte de él con Moto Aventurax Te invitamos a conocer y disfrutar cada ocho días de un lugar diferente De la mejor compañía y el calor humano de nuestros amigos aventureros Moto Aventurax Recorriendo Culturas Luego de conocer un poco sobre este bello corregimiento Continuamos nuestro camino hacia el lugar donde pasaremos una deliciosa tarde Un día que sin duda la pasaremos genial Pues es encontrarse con algunos juegos de nuestra niñez Y que hoy Moto Aventuras lo hace posible El corregimiento de Santa Elena cuenta con varias veredas y fincas Lugares que ofrecen lo mejor de un clima entre bosques y naturaleza Que lo hacen un buen ambiente para caminatas ecológicas Como lo es esta finca donde compartiremos hoy Vereda que queda a tan solo 10 minutos del parque principal Donde sin duda la pasaremos de maravilla con nuestros viajeros Moto Aventurax Estás viendo Moto Aventurax Descomplicado, libre y seguro Así es el turismo en motocicleta que nos trae cada ocho días Moto Aventurax Un encuentro con los mejores lugares de nuestro país Domingos 1 y 35 de la tarde por Telepacífico Somos Moto Aventurax Recorriendo Culturas Está listo el vehículo para tus misiones Nueva Pulsar 200 NS Ovenza sin precedentes Con el respaldo de Auteco Rueda seguro por solo 10 mil pesos mensuales con Moto Assist Teléfono 316-625-5596 Llantas IRC 100% tecnología japonesa Mayor agarre por más tiempo Llantas IRC Con el respaldo de Auteco Auteco 73 años Progresando contigo Me gusta Auteco Cuando veo que no se vende nada ahí en ese punto Salgo para otra playa en mi moto Yo a veces vendía 70, 80 mil pesos Ahora que tengo la moto vendo 200, 250, mucho mejor Ese dinero que uno se gana en las playas lo cogemos para mejorar la casita Porque anteriormente era de palma, de bareque Y en el estudio de los niños Que anteriormente me daba duro para darles para el recreo Para cualquiera cosa, enfermar, se enferman Ya tengo para darle a ellos para que se mejoren Trabaja fuertemente por darnos lo que nosotros necesitamos Para mí mi papá es un héroe Soy ejemplo en la vida y un ejemplo de vida Auteco, 73 años, progresando contigo Me gusta Auteco porque me ha ayudado a cumplir mi sueño Siempre tengo la papita con ella Frenos seguros para moto Carlos, si de frenar se trata, Osaka Los frenos seguros para moto son Osaka, si de frenar se trata, Osaka Nuestros accesorios ya los puedes conseguir en Cali En el almacén Potenza Tambac, riñoneras, pierneras y camibusos entre otros Info 312-757-0094 Potenza Cali Está listo el vehículo para tus misiones Nueva Pulsar 200 NS Potenza sin precedentes Con el respaldo de Auteco Estás viendo Motoaventurax Motoaventurax Hemos llegado ya al lugar donde pasaremos la tarde En compañía de todos estos amigos aventureros Un agradecimiento muy especial a la familia Macías Cardona Por facilitarnos este espacio para nuestro esparcimiento Santa Elena es un corregimiento que se caracteriza Por su amplia zona boscosa Lo cual lo hace muy propicio para las caminatas ecológicas Así que los invitamos para que no se lo pierdan Y ustedes también revivan parte de su niñez Motoaventurax Antioquia Una región de gente pujante que hace de cada rincón Un pedacito de suelo lleno de paisajes Y personas que nos dejan bellas experiencias Ven y atrévete a descubrirla con nosotros Somos Motoaventurax Recorriendo Culturas Sobre este lugar nos damos espacio para compartir entre amigos Disfrutar del entorno con la naturaleza Y de este agradable clima Sin duda Un corregimiento que invita a la integración con la ecología Donde nos damos espacio para una caminata ecológica En donde con cada uno de nuestros viajeros Disfrutamos de este pedacito del oriente antioqueño Cada ocho días nos transportamos a los más bellos lugares de nuestro país A disfrutar con amigos aventureros Donde damos a conocer a ustedes Lo bello que es nuestro Colombia Y donde tú también estás invitado Los mejores paisajes Amigos y lugares extraordinarios Que nos ofrece la posibilidad Motoaventurax Es así como comenzamos esta tarde Donde gozaremos como niños Jugando los juegos que hicieron parte de nuestra infancia Y con los cuales crecimos Como lo son las canicas o bolas Un juego que buscaba probar la puntería de cada uno Al sacar el mayor número de canicas del círculo Este juego sin duda Ha pasado por la memoria de los momentos vividos Y que aún nos acercan a él Esta sin duda Es una tarde que nos la gozaremos en grande Realizando diferentes actividades Del agrado de todos Divirtiéndonos como niños Y en esta oportunidad Cortando troncos de madera con hacha Misión de los abuelos Que ahora nos recuerdan las salidas al campo a buscar leña Motoaventurax Vamos a preguntarle a algunos de nuestros aventureros ¿Cómo le están pasando en esta tarde de Juegos de Niños? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Y vos? Bien ¿Qué tal has pasado en esta tarde de Juegos? Pues muy bien Invito también a que todos los que estén interesados en rodar con nosotros Se apunten a un paseíto como este Porque la verdad sí es muy bueno pasar con ellos un buen rato Claro Y le recuerdo el teléfono 311-452-1974 Cuéntanos, ¿qué tienes en la mano? Pues acá con un trompito Recordando los viejos tiempos Qué rico revivir nosotros también etapas de nuestras niñas Vamos a ver quién más está jugando Motoaventurax Un juego donde los pequeños dejaban escapar esa adrenalina Lanzándose en el vacío en un columpio Y ahora la ocasión de recordar también este juego Donde los integrantes de Motoaventurax No lo pensaron para lanzarse y hacer de este momento Uno de los mejores del viaje Parecíamos pequeños jugando catapis Sin duda un encuentro con la niñez Ahora un poco más adultos Pero sin duda dejando salir los niños que hay en cada uno de nosotros Momentos que tú también puedes vivir junto a Motoaventurax A medida que transcurría la tarde Con ella nuestra diversión no se hacía esperar En esta ocasión disfrutamos de un juego también común en nuestra niñez Como lo es Jamie Juego que consiste en armar una torre de piedras La cual era derribada con una pelota Y luego el otro lo alcanzaba para ser ponchado No podíamos irnos sin antes aprovechar este espacio Para un delicioso partido de béisbol Donde cada uno muestra su habilidad en este juego tradicional de cancha Donde sin duda cada uno de los participantes disfruta al máximo como la verdadera familia que somos Motoaventurax ¿Qué mejor que disfrutar de un delicioso zancoche en compañía de nuestro grupo de aventureros? De esta manera logramos unirnos mucho más y compartir no solo un almuerzo Sino también la hermandad que existe en nuestro club Es importante compartir con nuestros hijos no solo de espacios virtuales Sino de la naturaleza y los otros tantos juegos como estos que hoy junto a ellos compartimos De esta manera ellos logran una sana integración con los adultos No nos olvidemos de la importancia de compartir con nuestros hijos Motoaventurax Y en esta aventura contamos con el acompañamiento de varios vehículos particulares Y gracias a eso pudimos traer a nuestros hijos Hola Juan, ¿Cómo te has sentido en esta tarde? Bien, muy bien, compartiendo con mis amigos Qué rico Juan, y tú Sofía, ¿Qué te parece que los adultos jueguen como niños? Pues muy rico, porque sí es bueno que jueguen todos Así que los invitamos y ustedes también tienen que jugar con sus niños Motoaventurax Estás viendo Motoaventurax Está listo el vehículo para tus misiones Nueva Concert 200 NS Podemos sin precedentes Con el respaldo de Auteco Llantas IRC 100% tecnología japonesa Mayor agarre por más tiempo Llantas IRC Con el respaldo de Auteco Rueda seguro por solo 10 mil pesos mensuales con Moto Assist Teléfono 316-625-5596 Frenos seguros para moto Carlos, si de frenar se trata, Osaka Los frenos seguros para moto son Osaka, si de frenar se trata, Osaka Descomplicado, libre y seguro Así es el turismo en motocicleta que nos trae cada 8 días Motoaventurax Un encuentro con los mejores lugares de nuestro país Domingos 1 y 35 de la tarde por Telepacífico Somos Motoaventurax, recorriendo culturas Yo trabajo como guarda de seguridad Soy mamá cabeza de familia Tengo dos hijas, Valentina y Juliana Cuando uno sale de la empresa, mientras se espera la boceta Mientras se viene la boceta hasta el centro No le quedaba a uno mucho tiempo para disfrutar con la familia Eso es lo que lo incita a uno como a decir Venga, a ver si compramos algo para que nos podamos transportar Sin tener que depender de las demás personas Yo gastaba prácticamente 8 mil pesos diarios Y ahorita con la moto el día me sale a mil pesos si hay vuelta Gracias a eso he progresado bastante En el tiempo con mis hijas, en mi trabajo Yo estoy ahorrando prácticamente 200 mil pesos mensuales Que se están destinando pues para el ahorro de la compra de la casa Una parte y la otra para el colegio de mis hijas O sea, para mí sería terrible No me consigo sin mi moto Soy un ejemplo en la vida y un ejemplo de vida Auteco, 73 años, progresando contigo Mi moto es súper esencial Nuestros accesorios ya los puedes conseguir en Cali En el almacén Potenza Tambac, riñoneras, pierneras y camibusos entre otros Info 312-757-0094 Potenza Cali Está listo el vehículo para tus misiones Nueva Pulsar 200 NS Por un fósil precedentes Con el respaldo de Auteco Estás viendo Motoaventurax Motoaventurax En dos ruedas hacia Ecuador Una aventura hacia nuestro vecino país Miles de kilómetros llenándonos de esta gran cultura Esta sección es patrocinada por Auteco, 73 años, progresando contigo Y... Llenar se trata Osaka Etapa 7 Montañitas Salinas, Ecuador Hoy es la oportunidad de seguir disfrutando de este bello país y sus costas Que sin duda Nos han cautivado Es dar una última mirada a las playas de Montañitas Diciéndole Hasta pronto A este mágico lugar donde nos damos espacio Para recorrerlo por última vez Gozar de este paraíso que nos acogió gratamente Unas playas a las cuales hoy decimos Hasta luego Porque deja en cada uno de nosotros El amplio deseo de volver De compartir y disfrutar con cada una de las personas Que nos han recibido en este maravilloso país En esta séptima etapa Nos damos espacio para seguir disfrutando De todos los atractivos que tiene este bello país Y sus costas ecuatorianas Es así como hacemos un corto recorrido Hacia la ciudad de Salinas, Ecuador A tan solo 70 kilómetros de Montañitas Sin duda Otro bello lugar costero que no podíamos dejar de visitar Para continuar nuestro largo recorrido Por nuestro vecino país Con este grupo de aventureros Con los cuales continuamos disfrutando al máximo Nos dejamos llenar de emocionantes momentos Para llevar en nuestro equipaje Un sinnúmero de sensaciones Que nos permiten La gran oportunidad de encontrar a nuestro paso La inigualable felicidad de vivir instantes en este país Que nos regala sensaciones inolvidables Sobre 70 kilómetros de recorrido Llegamos a otra importante región del Ecuador El lugar en el que hoy se asienta la ciudad Conocida como Salinas Desde la época colonial Por las enormes fuentes de sal Que se encuentran en el lugar La ciudad de Salinas está ubicada en la parte occidental de la provincia de Santa Elena Esta zona es muy seca Por lo que posee pampas salineras Y la lluvia son algo escasas La ciudad es considerada el balneario más importante Popular y visitado del Ecuador Por sus hermosas y acogedoras playas Hoteles de primera categoría Clubes, bares, discotecas Y centros deportivos para el turista Sin duda un hermoso lugar El cual hoy se roba toda nuestra atención Y donde pasaremos un maravilloso día Salinas es una ciudad de múltiples atractivos Los cuales hoy nos damos la oportunidad de disfrutar y de visitar algunos de ellos Entre estos está el sitio conocido como La Chocolatera Ubicada en la base naval de Salinas Es el extremo occidental de la ciudad Además de ser el punto más occidental de Sudamérica Se llama Chocolatera Por la forma en que las olas revientan en las cuevas existentes Formando espuma y vapor Como una taza de chocolate Cuenta con una colonia de lobos marinos Y un faro Para cada uno de los motoaventureros Tiene gran significado recorrer por cada uno de los lugares de nuestro vecino país Ecuador Donde la naturaleza nos deleita al recibirnos en su enorme y maravilloso paraíso terrenal Un hermoso e inolvidable lugar donde solo faltas tú Si deseas conocer más sobre Motoaventurax Comunícate con nosotros al 311-452-1974 O 444-6095 Ya una vez en Salinas pasamos a disfrutar de sus encantadoras playas Un lugar que ofrece olas de gran tamaño Por lo que es ideal para la práctica del surf Posee además una gran variedad de artesanías y actividad pesquera Práctica de moto acuática Donde vale la pena venir a conocer y a disfrutar en grande Con nuestros amigos y compañeros de viaje de esta gran aventura Nos vemos Tarkeskis Estamos en Salinas, Ecuador Último día de playas Y así hemos llegado al final de una aventura más con Motoaventurax Recorriendo Culturas En dos ruedas hacia Ecuador Una aventura hacia nuestro vecino país Miles de kilómetros llenándonos de esta gran cultura Esta sección es patrocinada por Auteco 73 años Progresando contigo Si de frenar se trata Osaka Motoaventurax Y hemos llegado hacia el final de una aventura más con Motoaventurax Después de haber pasado una excelente tarde en compañía de todos estos aventureros Que se unieron a esta salida Donde revivimos varios juegos de nuestra niñez Les recuerdo nuestro teléfono 311-452-1974 Un agradecimiento muy especial a Auteco Nuestro patrocinador oficial por facilitarnos la linda Pulsar 200 NS Y a pastillas de frenos Osaka A ustedes les recuerdo que nos vemos acá el próximo domingo a la 1 y 35 de la tarde Por su canal Telepacífico Un beso muy grande para todos Ya Hemos llegado ya al lugar donde pasaremos Último día de playas A mi pierna Como pueden ver el piloto que me tocó un tronco Hemos llegado ya al lugar donde pasaremos la tarde en compañía de todos estos amigos aventureros Un agradecimiento muy especial Un agradecimiento muy especial